Y ya lo anunciamos y lo tenemos aquí, le agradecemos la visita a Gabriel Graciani. ¿Cómo andás, Gabi? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien, es difícil no decirte, Gabi, porque son tantos años cubriendo a Patronato de la Juventud Católica, pero ya hace un año en Belgrano, de la Ciudad de Paraná, volviste al Federal B. ¿Cómo llevas estos meses en el Club Belgrano, en el Mondomero? Sí, fue un año ya prácticamente, y no bien, de la mejor manera, una institución ordenada, tranquila. Y bueno, ahí estamos luchando lo que es el Federal B, un torneo duro, pero todavía estamos en carrera. Recién fuera del aire, repasamos hace ya casi un año que jugaste tu último partido en Patronato. ¿Cómo fue ese cambio de una B nacional, ascenso a Primera División y bajar un par de categorías? No fue lo más fácil, no fue tan fácil por el tema de que todavía no, el ritmo no era el mismo que se jugaba. Me costó un poco la adaptación, pero de a poco fuimos encontrando ritmo y lo positivo de volver al ruedo, volver a jugar, que era hace mucho que no jugaba, y bueno, eso fue algo positivo para mí. Ganaste continuidad, que era lo importante, ¿no? Sí, sí, esa cosa se ganó. Volver a jugar para un futbolista es lo más importante y bueno, por suerte lo he encontrado. Bien, Belgrano hoy está peleando por ser líder en su zona, una buena actualidad del mondonguero. Sí, en una zona que es muy pareja, somos prácticamente tres equipos peleando para dos lugares en una clasificación, y bueno, estamos ahí en diferencia de un punto de todo y quedan tres fechas y todavía no se sabe lo que va a pasar, pero estamos en la lucha y bueno, tenemos que tratar de estar lo mejor posible para estas tres fechas que nos quedan, que son prácticamente tres finales. Ahí estaba viendo a Daniel Veronese, es el técnico de Belgrano. ¿Qué técnicos te han tocado? Porque Veronese también es uno de los técnicos, es un personaje también. Sí, hemos tenido a lo largo de la carrera, hemos tenido distintos técnicos, pero Daniel me ha sorprendido, trabaja bien, se trabaja bien, es ordenado y bueno, en la categoría hace trabajos importantes. Bien, estaba pensando, 15 años en patronato, Murúa, Servilla, ¿tuviste? Sí, tuve muchos, muchos técnicos, distintas formas de trabajo y distintos juegos. Murúa, como dijiste vos, fue uno de los que uno más aprecia porque es el que prácticamente nos inició a todos. Bien, y Servilla que era. Y Servilla logramos cosas importantes también. Pero también un personaje. Sí, sí, son distintos personajes. Te lo podés sacar, había varios que... Bueno, y cómo, a ver, cómo pasaste esa etapa de salir de patronato, recién lo decía, 15 años estando en la institución, hasta el día de hoy hablamos con los utileros, si se acuerdan de vos, porque era realmente, era tu casa, en realidad viviste en patronato, fue así, en la pensión. Sí, 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 15 años y no fue lo más fácil posible, pero con la ayuda de la familia y uno sabiendo de que en algún momento se iba a terminar, ya uno sabía de que no iba a quedar para siempre jugar en patronato. La ayuda de la familia, todo, lo tomamos de la mejor manera y bueno, por suerte seguimos ligados al fútbol, que era lo que nosotros queríamos. ¿Y cómo era vivir en patronato en el club? No, fueron años difíciles en ese momento, vivíamos la pensión, en un momento éramos dos, después en otro momento éramos diez chicos y éramos dos. ¿En el mismo lugar? Sí, siempre en el mismo lugar, fue una experiencia muy linda, donde la verdad la pasamos bien. Bien, porque vos sos de Sir Leonard, un pueblito muy chiquito, ¿cuántos habitantes tiene Sir Leonard? No, somos 300 habitantes. ¿300 habitantes? Sí, son muchos, muchos. ¿Y cómo te encontraban en patronato? Y yo jugaba en Deportivo Bobril, en lo que es Parnacampaña, y Adrián Armándola es un odontólogo que trabajaba en Bobril, el hermano Gabriel era dirigente de patronato y vino a una prueba, una semana, dos semanas, tres semanas y quedé para jugar en la liga local y de ahí arrancamos. Bien, y de ahí arrancaron una serie de ascensos hasta Primera División, ¿no paraste? Sí, gracias a Dios. Primero fueron años duros, donde nos costó, sufrimos un descenso y después, gracias a Dios, se acomodó el club y pudimos lograr los tan ansiados ascensos. Pero mirá que pasó gente por esos vestuarios, ¿eh? Y siempre, mirá que te traían laterales por derecha y vos seguías, en todas las categorías seguías del titular. Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar partidos importantes para la institución y, bueno, eso es el cariño de la gente que uno siempre lleva adentro. Eso te iba a decir, ¿no? La gente de patronato sos uno de los ídolos. Sí, gracias a Dios siempre me brindó el apoyo. Contento, agradecido, siempre le agradezco por todo lo que me han brindado. Bien, lo sumamos a Cristian a la charla. Yo tengo dos cosas. Primero, regalarte el mate como forma de agradecimiento, no sé si tenés alguno, porque ya has venido alguna vez. Tengo uno de un regalo de un ascenso. Ah, mirá. Y tengo un saludo de Susana, de Sir Leonard, que has sido tu maestra, dices. Sí, sí, sí. Así que un saludo de parte de ella que te debe recordar con mucho cariño o con algún dolor de cabeza, quién sabe. No es de una época en la que patronato, no se veían fotos de los jugadores desnudos ni de esa cosa, ¿no? No, nosotros no teníamos teléfono con camarita. Cámara, claro. Pero cuando salió la información, un defensor de patronato, alguno habrá pensado en vos, ya no estaba. Pero era un defensor de patronato. Era tu puesto, por lo menos, el que salió a la luz. Eso decía, sí, pero no. Lauti Geminiani. Bueno, menos fotos tengo yo. Bueno, tenés cuidado por la verdad. Muchas gracias. 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 Gracias.